Díselo, jajajajaja, Saperoco, la resistencia salsera del Callao, sabroso soy yo Vamos a recordar al señor, el Tornado La calle es una selva de cemento, y de piedras salvajes como no Ya no hay quien salga loco de incontento, donde quiera te espera lo peor Donde quiera te espera lo peor Cuantito a la maña, con mucha maña llega al mostrador Saca su boltero, sin preocupación Pide que le entregue, la registradora Saca los billetes, saca un pisolo Sale como el viento, y en su disparada Y aunque ya lo vieron ahí, nadie ha visto nada Cuantito a la maña, con la moción mía Se toma su calla, favorita su día La gente le dema la bandera, porque es el callao Y va a meterle en mano, pero me diré que te debe de tu pago Si no me te impreso, sale al otro día Porque un primo subió, da en la policía Juanito a la maña, Juanito a la maña Juanito a la maña, si tiene maña, el maldicio a la maña Y siempre está mi vida, con el que está arriba Al fin del mundo, le robó su plata Ahí todo lo comenta, nadie lo delata Y aunque a todo el mundo le llevo la plata Todas lo comenta, nadie lo delata Y llevo la resistencia, se aceran en callao Zaperango, zaperango En su mundo, tú eres culpado y caja Hasta allá ha chorao Atragando, vive Juanito a la maña Cuando, cuando, cuando él era muchachito Las cositas si él te pedía Y si tú no se la daba y la mandaba Como quieras la cogía En su mundo, tú eres culpado y caja Ay, ten cuidado Atragando, vive Juanito a la maña Si, otro día le encontré y tirao me decía Tú pa' aquí lo que tú quieras Que mi primo es policía En su mundo, tú eres culpado y caja Y para la batera no hay un baile a chorar Atragando, vive Juanito a la maña Batera dura Ten cuidado Ten cuidado Tengo loco Bacalao Aunque venga disfrazado En su mundo, mujeres culpadas Para tú que me quito en el cuidado Atragando, vive Juanito a la maña Ay, Juanito Ay, Juanito Pero Juanito, 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 Juanito Todo le parece bonito En su mundo, mujeres culpadas y caja Guanta, Johnny Peña Atragando, vive Juanito a la maña Y el sucesa Y llegó La resistencia salsera del callao Saberongo Saberongo Representamos en la tupadora San señor Kevin Bocada Arnold Señor Un bueno Un rollo Chamo Un bellazo Viene en su mundo, tu mujer es un palo de caña Viene Juanito Está tragando y ve Juanito al Ibañazo Si, hasta mirarle las manos, que ella no tiene un cajito La pantera nunca ha trabajado y siempre está rosadito Está tragando y ve Juanito al Ibañazo Si, hasta mirarle las manos, que ella no tiene un cajito La pantera nunca ha trabajado y siempre está bien gordito Está tragando y ve Juanito al Ibañazo Y esta noche la rumba que se ha formado y la ventana aquí para no bailar Para bailar mi salsa bien buena, mira, pa' que no baile toda la chica soltera En su mundo, tu mujer es un palo de caña La rumba rica y buena Está tragando y ve Juanito al Ibañazo Ay Juanito, ay Juanito Pero Juanita, 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 Juanito Todo le parece, si En su mundo, mujer es un palo de caña Está tragando y ve Juanito al Ibañazo Pero que vibra la mente de aquí, de aquí para bailar mi salsa buena Mira, llegó ese perroco, mira de callao La resistencia salsera En su mundo, mujer es un palo de caña Y esa mira rica y buena Entregando y ve Juanito al Ibañazo Y esto se acabó